¿Puedo creer que comeremos crema de engranaje con un vindicador? ¿Así que están en la universidad de engranaje o en el...? ¡No toques terroristas y indígenas! De acuerdo. Parece un trabajo para... ¿Mi...? Mejor me meto en mi alter ego. ¡Qué genial! Ya lo creo. Espera, ¿cuál alter ego? Ya estaba usando la chaqueta. Hay que saber cuándo retirarse y...